Ay, quizás, no sea todo lo grande que yo quise, quizás no haya alcanzado cuanto quise, pero he sido feliz con lo que soy. Ay, tal vez, mis épocas pasadas fueron bellas, mis épocas vividas fueron bellas, pero debes vivir el día de hoy. Y libre toda mi alma entera, por mi hembra, mi adorada, todo cuanto vivo en ella, es mi época adorada. Mejor, más te voy a querer, quizás, ya mañana ni usted. Y es real, el presente no va, ayer y mañana vendrá, no aguarán mis alegrías, las imposibles quimeras, sabes que te ves divina, con enojo entre tus cejas. Y tú tenías que ser cuajira, atrevía como tan bella, tenías que ser de urumita, atrevía como tan bella.